Hola, soy Guni Galvez y esto es La Pepa, el resumen noticioso que debes de conocer para iniciar bien tu día. Hoy estamos miércoles 19 de julio del año 2023. Hoy les traemos el caso que ha arremesido a todo el gobierno regional de Ancash por el presunto tráfico de influencias que involucra al consejero regional de la provincia de Guare, Víctor Pimentel Bravo. Ayer, 17 de julio, hemos obtenido información sobre el caso que ya se encuentra en manos del Ministerio Público, ya que el procurador anticorrupción del Santa, Richard Asmat, ha denunciado ante la Fiscalía sobre este escandaloso caso. Pero hoy desarrollaremos las reacciones sobre este desagradable tema y vamos a intentar responder si los consejeros regionales cumplen o no cumplen su rol de fiscalización. Antes de continuar con el tema, hemos recibido información respecto al interés de algunos involucrados en los audios de la corrupción sobre su deseo para quereyernos y llevarnos a la justicia. Lo único que podemos decir es que vamos a esperar y responder con jurisprudencia y muchas evidencias. El lunes 17, nadie en el gobierno regional quiso dar declaraciones. Todos parecían asustados. Uno de los primeros en ser ubicado fue el consejero de Guaylas, Berlimilla, quien fue consultado sobre estas obras que serían negociados dentro de su territorio. Nos llamó la atención porque este consejero regional parecía estar perdido en el espacio y no sabía nada de nada. Pareciera que vive en Marte. Escuchemos. Realmente recién me pasan la voz, no estoy enterado de la situación que está pasando respecto al consejero. Me han dado unos puntos, pero todavía no lo veo. A una situación donde verdaderamente escuche el audio y todas las conversaciones que pueda haber, porque justamente me han dicho que hay ello, todavía no lo veo. Este consejero de Caras, ¿y justamente a esa conversación le ofrecen obras de Caras? Bueno, en esa parte, como les digo, tendría que evaluar bien la situación porque como no lo he escuchado, entonces por ello no podría haber una declaración contundente. También hemos hablado con el gerente de desarrollo social Hernán Villacaki, quien prácticamente se lavó las manos y dijo la cosa no es conmigo, ya que según él, el problema es del consejero por decir lo que dijo y que confía en las investigaciones. Además dijo que el consejero Víctor Pimentel y otros siempre van a su oficina preocupados por varios temas, pero no detalló qué era lo que les preocupaba al consejero Conchucano y posiblemente a otros más. El consejero, el consejero y menciona, el consejero de Lagos, ¿lo ha visitado alguna vez a su despacho? Mire, casi la gran mayoría vienen a conversar, a ver situaciones, en fin. ¿Qué le solicitó este consejero de Guari? No, no, a mí no me ha solicitado nada. ¿De qué conversaron entonces? De muchas cosas. Víctor Pimentel. O sea, Víctor, nos encontramos, no solamente ha venido a mi gerencia, nos encontramos en los pasillos, en todos lados y siempre preocupado por las situaciones que hay en su distrito, en su región. Tan preocupado como se lo escuche del audio. Pero ahora que uno sepa... Tan preocupado como se lo escuche del audio, porque parece que ese es su... Ahora, que uno sepa qué es lo que hace, o trae, o con quién conversa, o cuáles son las intuiciones, eso no lo podemos saber, pues nosotros no, y al final pues esa es su situación de... El gerente general Marco La Rosa, que predica transparencia, no ha sido consecuente entre sus palabras y sus acciones. Primero, el lunes, provocamos y se negó a responder a nuestras cámaras. ¿A qué le tendrá miedo el gerente? Sin embargo, se han obtenido las versiones del referido abogado. Las menciones, tal vez genéricas, pero especialmente comprometen la conducta que deben observar los consejeros regionales a quienes hemos abierto todas las puertas para la fiscalización. Acudiremos a las exigencias que nos convoquen y vamos a proporcionar toda la información. Lo que sí puedo adelantar es que dentro de lo que significa la gerente general no se ha producido ninguna ilegalidad, ninguna en absoluto. Hemos sido muy escrupulosos. Si en otro nivel ha habido algún acercamiento, eso será parte de la investigación. Según él, existe legalidad. Entonces nos preguntamos, ¿por qué votaron a Edwin Ramírez si no hay ninguna ilegalidad? Nos parece muy contradictorio sus versiones. Además, según la oficina de imagen del gobierno regional de Ancas, se confirmó esta intromisión en los consejeros y las rechazó. Además, publicaron la resolución de destitución del señor Edwin Ramírez. Entonces, no entendemos las palabras del gerente. Ahora vamos con el representante del consejo regional. Resulta que Walter Medrano, consejero delegado, ha manifestado que ha ordenado que el caso pase a la comisión de fiscalización y a la comisión de ética para que revisen el caso. Yo, como consejero delegado, he solicitado inmediatamente también la intervención de dos comisiones, la de fiscalización y la de ética. Estoy remitiendo el documento. Y el día de hoy también acabo de solicitar la documentación ante el Ejecutivo de la forma como se ha hecho la designación de este profesional de salud, a la cual se alude en ese audio, muy independientemente de poder solicitar la intervención de la Fiscalía con estos medios que se están recopilando. Sin embargo, con todo respeto, señor consejero delegado, parece que nos quiere engañar. Víctor Pimentel es miembro de la comisión de fiscalización y nosotros dudamos que sus compañeros lo sancionen. Pero, por otro lado, nos hemos enterado que la comisión de ética no tiene reglamento. Sin embargo, hoy nos hemos emocionado porque nos informaron que siete consejeros regionales darían una conferencia de prensa sobre este caso. Pero llegamos al lugar y no fueron siete, sino fueron cuatro consejeros quienes dieron la cara. Se trata de los consejeros Miguel Leiva de Guaylas, Janet Pinto de Guaraz, Jover Montoya de Recuay y Edson Cancha de la provincia de Caruaz. Empezó la conferencia de prensa y nos desilusionamos porque mezclaron papas con camotes. Nos convocan para ver el caso de Víctor Pimentel y nos terminan hablando de las obras abandonadas y no sé qué otras cosas más. A tal punto que tuvimos que corregir la agenda para la que la prensa fue convocada. Las obras se están ejecutando sin un ente supervisor y nosotros como consejeros tan solamente vamos, pero no tenemos la parte técnica operativa. Realmente nosotros usualmente no esperamos mucho de las autoridades, pero debemos de reconocer que la única consejera que ha dicho las cosas como son y ha manifestado su abierto rechazo es Janet Pinto diciendo las cosas claras. Como joven profesional, como joven ciudadana, empezando la política es aborrecible en verdad percibir estas situaciones de parte de algunos compañeros, en específico del señor Víctor. Nosotros el pueblo nos ha elegido para representarlos, para poder trabajar con ellos. Nosotros en campaña prometimos dejar ya la corrupción y en verdad es demasiado, enoja mucho que se puedan realizar estos actos. Pero así como hay personas sensatas que rechazan la corrupción, hay gente que empieza a echarle la culpa al mensajero. En esta misma conferencia de prensa habló Miguel Leiva, consejero por la provincia de Huaylas, quien dijo que la prensa quiere hacer daño a la gestión inmaculada y pura. Esas malas interpretaciones que cada consejero estaba manejando la salud, educación, mi persona preside la Comisión de Salud. Es tan lamentable, puedo decir así, que todavía hay personas que quieren hacer daño a esta gestión. Para colmo, en otra parte de la conferencia, el consejero de Huaylas asegura en el gobierno regional de Ancas hay tranquilidad, como si la corrupción fuese algo normal. No pasa nada con estos audios y nos olvidaremos. Según él, mucha gente toca los nombres de los consejeros y lo hacen queriendo perjudicarnos, dice el referido consejero. Hay tranquilidad en el gobierno regional. Usted cuando ingresa, hay mucha tranquilidad. Lamentablemente, nuevamente lo voy a decir, la corrupción quiere nuevamente enquistarse, tomando a personas, tomando a consejeros, tomando aquí a los servidores públicos. Y creo que nosotros no lo vamos a permitir. Para colmo, el consejero por la provincia de Huaylas dijo que está recibiendo amenazas por fiscalizar a varios sectores. Pero, ¿qué sorpresa? ¿No denuncia estas amenazas? ¿Por qué será? Encima dice, como si fuera normal, que probablemente algunos consejeros reciben favores políticos, quizás algunos poniendo cargos. Pero él no lo hace. Y es totalmente transparente. De repente, pues habrá gerentes o personas que sí lo están apoyando. En nuestro caso, nosotros nada tenemos que ver con la intromisión a los cargos. Le preguntamos si están fiscalizando o no, porque la verdad no vemos resultados. Sin embargo, nos han mostrado papeles y papeles donde han solicitado información y muchas cosas más. Pero volvimos a preguntar por los resultados y nada, absolutamente nada de nada en fiscalización. ¿Leerán las respuestas a sus documentos? ¿Denunciarán las irregularidades? Habrá que esperar la audiencia del primer año para conocer qué trabajan, qué hacen los consejeros regionales. Sobre este tema, le hemos preguntado al consejero Joven Montoya sobre los resultados de su rol de fiscalización. Y la respuesta fue la siguiente. Nosotros no estamos en esa línea. Al contrario, nuestra labor es fiscalizar y normal. Fruto de eso tenemos, por la mayoría de nosotros que estamos acá, de repente, más de 15 acuerdos regionales. Dos ordenanzas. Fruto de nuestro trabajo. O sea, los consejeros en siete meses de gestión han hecho solo 15 acuerdos. Dividamos. 15 acuerdos entre siete meses. El resultado sale 2.1. O sea, dos. Dos acuerdos por mes en promedio. Ahora dividamos dos acuerdos entre siete meses. Nos da un acuerdo por cada tres meses y medio incluso. Hemos revisado en qué consisten esos 15 acuerdos de estos siete meses y hemos encontrado lo siguiente. Solo vamos a mencionar cinco ejemplos. A ver. Primero, acuerdo para solicitar más dinero para supuestamente fiscalizar. Segundo, acuerdo para justificar la falta del consejero Yuri Álvarez. Tercero, acuerdo para aprobar el permiso del consejero Gregorio Silvestre. Cuarto, autorización para que falte el consejero Alexander Peláez. Quinto, acuerdo para justificar la falta del consejero Aron Ariza. Y sexto, acuerdo para crear dos comisiones. La comisión investigadora y que a la fecha no tiene resultado alguno. Entonces nos preguntamos. ¿Realmente están fiscalizando los consejeros regionales? Ojo que ellos reciben la suma de 4.500 soles al mes para fiscalizar a los funcionarios. ¿Están cumpliendo su rol, consejeros? Algo último sobre este tema. Ha trascendido que existen más audios de otros consejeros regionales. Hablando sobre más irregularidades. Hemos preguntado a los consejeros regionales presentes en la conferencia de prensa de ayer si tienen algún audio comprometedor y se han quedado helados, helados. No supieron responder con seguridad. ¿Ustedes no están excluidos en algún otro audio que se pueda difundir y se pueda salir? ¿Cómo se está dando a conocer? O sea, ninguno. En ese sentido no hay ningún temor aparte. Vamos a ver qué nos depara el destino con las autoridades de la gestión del gobernador Coqui Noriega Brito en medio de denuncias por presuntos actos de corrupción. Sería oportuno que él, él mismo, aclare esta situación. Ya volvemos con los titulares de hoy en La Pepa. Bienvenidos nuevamente a La Pepa. Estos son los titulares. Primera noticia. Vamos con una noticia trágica en San Luis. Un trágico accidente enlutó ayer a los hijos de Yauya. Un bus interprovincial de la empresa de turismo andino que se dirigía desde Yauya hacia Lima sufrió un grave accidente al salirse de la vía y volcar violentamente en saldo hasta el momento con al menos 12 personas fallecidas y más de 15 heridas. El accidente ocurrió cerca del ingreso a la provincia en una zona conocida como Patroncocha. Las autoridades y equipos de emergencia llegaron al lugar realizando labores de rescate y levantamiento de cadáveres. El serenazgo, la policía, el personal de salud y la fiscalía, también para brindar apoyo y asistencia a los afectados. Los heridos fueron trasladados a centros de salud cercanos como San Luis y Chacas, mientras que aquellos en estado más crítico fueron llevados a la ciudad de Guaraz para recibir atención especializada. Esta es la lista de fallecidos. Nuestras sinceras condolencias. Vamos con la segunda noticia. Vamos con una noticia nacional. Resulta que ayer Alberto Taro, a un día de la toma de Lima, dijo lo siguiente. Los peruanos queremos ver el clásico con tranquilidad el sábado. Escuchemos. El sábado todos queremos ver con tranquilidad el normal desarrollo del clásico Alianza Lima Universitario. Eso es lo que queremos los peruanos. Esto ha generado una gran molestia a los protestantes, quienes aseguran que para el premier es más importante un partido de fútbol que problemas que vive el país. Sería importante que podamos ser más empáticos, más empáticos antes de decir algunas cosas. Tercera noticia. Ahora vámonos hasta Chimbote. Queremos iniciar recordando que si una persona miente, no podemos esperar nada. Bueno, la cosa se complica si es político. Y parece que el consejero de Chimbote se ha convertido en un mentiroso y en una persona sin coherencia. Para explicar esto, recordemos la entrevista de hace unas semanas donde aseguraba que no era parte del movimiento Socios por Ancash. ¿Usted es parte del nuevo partido político Socios por Ancash? Todavía, es un tema que... ¿Ya, pero se está describiendo? ¿Ya se presentó como candidato? ¿Qué relevancia tiene esto hoy en día con lo que se viene dando? ¿Por qué usted es político, porque usted es político, señor? ¿Cree que es relevante eso a lo que viene pasando en nuestra región? ¿Cómo periodista, sí, cómo periodista, sí. ¿Usted como baracina, como ancashina? No, no, no cambia de tema. Usted responde, señor. Usted es un político, señor. Por lo mismo que soy un político, no tiene relevancia. ¿Usted es parte integrante de Socios por Ancash? ¿Sí o no? Ahora, veamos esta captura, hecha la página del Jurado Nacional de Elecciones, donde aparece como militante del movimiento Socios por Ancash. Eso confirma los rumores que este señor sería el próximo candidato al gobierno regional de Ancash con la C, y habría sido el que causó la renuncia masiva de muchos militantes. Ahora vamos a un video donde el mismo consejero Chimbotano habla de suspensión contra el gobernador Coqui Noriega apenas inició la gestión. Porque si no, ¿para qué hemos elegido a un gobernador? El gobernador es como un presidente. El cargo del gobernador regional se suspende por no instalar ni convocar por lo menos una vez, cada dos meses, al Comité de Seguridad Ciudadana dispuesto en la ley 27.933. Ahora veamos una fotografía de la semana pasada felicitando al gobernador en la provincia de Chimbote. El consejero reglado por la provincia de Santa. Felicitar al gobernador Coqui Noriega por los esfuerzos que viene haciendo en los diferentes sectores. La verdad, la verdad, con todo este escándalo de los audios no entendemos la conducta de los consejeros. Bien raro, bien raro todo esto. Retornamos con las recomendaciones. Y esta es la recomendación para el día de hoy. Hoy hablaremos sobre las relaciones y la vida de pareja. Nos ha llamado la atención un anuncio en una pantalla publicitaria donde un guaracino le pide perdón a su ex enamorada. Estas cosas realmente a veces parecen muy graciosas pero te recomendamos que si quieres de verdad a una persona nunca le falles. Es importante respetarnos si tenemos un compromiso. No hay tiempo para más. Yo soy Woody Galvez y esto fue La Pepa. Comparte esta publicación y retransmítela en tu radio y televisión que es totalmente gratis. Nos vemos. ¡Gracias!